No, pero es que hay muchas cosas que deje este clásico. ¿Sabes de qué? Porque uno lee 4-1 y si es clásico, de local te ganan así, y es acá técnico. Pero encima si vas al juego, te ganaron siempre. Porque en el juego, porque a veces se puede dar un resultado 4-1 y que se dice mentiroso. Tal vez era diferenciado a uno, pero acá el 4-1 está bien justificado en el juego. Y hasta alguno, puede decir, quedó corto. La diferencia quedó abismal hoy a nivel futbolístico. Entre Alianza Lima y la U. Está reflejado en el resultado lo que pasó. Los clásicos no se fueran. Y que el entrenador dijo que no lo vio así, dijo, en ese monólogo que hizo, porque no dijo que nadie pregunte. 10 minutos de desconcentración. Profe, ¿qué pasó a los otros 80? Puso una plata en forma de serie, vi una película. Y esos 10 minutos, tampoco es que hablemos de un gran juego tampoco de la U, porque fue un tema de amor propio y de ímpetu. Y se ve reflejado en la jugada de Santiago. No, él habla 10 minutos de desconcentración, los dos goles de concha, ese rato del primer tiempo. Alianza fue superior. Alianza fue superior. Hay que decirlo, Alianza ganó bien en el clásico. Repito, salvo esos 5 minutos que dijo el flaco, fue adelante la U por la gente. Y luego esos 8 minutos, que es de minuto 61 a 69, que recibe el 2 a 1 hasta el 3 a 1, que es el único rato que no se jugó como lo tenía pensado Alianza el partido. Porque después se jugó siempre al ritmo de Alianza y la pelota, la tuviera o no Alianza, no manejaba el juego igual. Alianza lo mereció bien. No hay que vender uno. Alianza lo ganó como autoridad, con categoría, fue superior a Universitario Deportes y el partido termina 4 a 1. Y eso, que pudo ser el resultado incluso hasta más amplio. Canal exclusivo de Movistar TV.